Antonio Tosca, visitando también la inauguración de la sede propia de la Casa Uruguaya, en su carácter de Vicepresidente de la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario. Sí, buenos días Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, sí, ya que estamos festejando un poquito con los hermanos uruguayos, la nueva sede de acá, de calle Guterres, Santa Fe, una sede muy bonita, muy bien puesta, bueno, nos alegramos por ello, porque hay gente que se lo merece, que ha trabajado mucho para esto, y bueno, ahora ven el resultado de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, de una colectividad pujante, bueno, una colectividad hermana que... Los uruguayos, como dije en determinado momento el señor gobernador, nos sentamos los uruguayos y los argentinos, mate de por medio y somos todos uno solo. Estuvo gracioso y tiene razón con ese comentario. Ahora, hubo que pasar etapa fea durante la pérdida de la anterior casa, ¿no? Sí, sí, por supuesto, la Casa Uruguaya fue muy tradicional, muy histórica, una sede muy importante y representativa, no solo de los uruguayos, sino también en nuestra ciudad de Uruguay. Y bueno, pero las cosas se han dado, las administraciones a veces, tienen que tomar sus decisiones, para bien o para mal, pero bueno, en este momento han recuperado una nueva sede, que es muy importante, muy importante para los hermanos uruguayos, muy importante para la ciudad, para nosotros también, y bueno, es una colectividad hermana que, bueno, esperamos de que podamos tener la suerte también de contar. Bien, ojalá. Ojalá todo esto les habilite para participar fuertemente en el... ¿Cómo es? En el Encuentro de Colectividades Nº 30. Sí, bueno, yo creo que es posible que en esta versión Nº 30 del Encuentro de Colectividades, que es una suma muy importante, 30 años de una fiesta que comienza en el año 85, y mucha gente dijo, no sé si era el año 82 o la fiesta de colectividades. Pues bien, vamos llegando. Con suerte llegamos a la vigésima novena edición, y este año 2014, si Dios quiere, tendremos los años 30 de colectividades, de este encuentro, fiesta nacional, que es tan importante. No solo con la ciudad de Rosario, porque después de los festejos de la bandera nacional, que es nuestro festejo más importante que tenemos en la ciudad, sigue el encuentro de colectividades, por afluencia de público, que es una fiesta muy importante, que la tiene la ciudad de Rosario, y que nosotros trataremos de seguir adelante siempre, porque es muy representativa. Yo diría que más que de Rosario, es la fiesta más importante del país. Nosotros en rosarinos.com decimos que es la fiesta popular más grande de América, completa, por sus características, sobre todo de colectividades. Sí, por supuesto que ya esto trasciende las fronteras, porque día a día vemos en los encuentros mucha gente que viene de afuera, de países limítrofes y mucho más, o sea, también de países europeos que tratan de venir a Argentina turísticamente, pero coincidir con la fiesta de colectividades, porque ya esta fiesta ha tomado demasiado vuelo, cosa que a veces nos asusta a los organizadores, pero bueno, si hemos llegado a esta versión ya para el 2014, número 30, yo creo que estaremos en condiciones de seguir adelante. Y no la perdemos, perdemos esta fiesta, porque es la esencia, son nuestras raíces, son todas las colectividades extranjeras. No nos olvidamos que nuestro país, nuestra ciudad, es un país extranjero. Ha habido una inmigración muy grande, y bueno, ya mezclados los nativos con los inmigrantes, los dependientes de inmigrantes, es donde sale, de esa mezcla sale lo bueno, lo importante y lo mejor. Así es, nuestra identidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Conversábamos con Antonio Tosca, vicepresidente de la ACER, Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, que también participó de esta inauguración tan esperada de la casa propia, la sede propia de la Asociación Civil Casa Uruguaya, que como nos comentaba el cónsul, en otra nota, es de todos los ciudadanos uruguayos que residan en Argentina. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, NuevaRegión.com.